Vamos a bailar un tema de los noventas, ochentas, noventas En una versión corregida y aumentada para el mamanguepas Hoy no se acompaña Vamos a bailar un tema sabroso Para el puercas, el pechugas, la familia Rivera Toda la banda del árbol Mañana nos vemos, allá nos vemos mañanita Ahí me saludan a Tondín Yadedi, el nabo dice ¡Dale! ¡Vamos a bailar! Pa' su tía la Coquito Puro Rivera Puro Arbolito Y la Magal La Taylor ¡Órale! La Yanet Se apagó ¿Cómo dice? Vamos a mandar los reyes en los esquines Mauri Pepe ¿Siempre con quién? ¡Extasis Latino! ¿Cómo baila el roye? Saludos para Omar Dulce Anaí Esa Wendy Toda la perra, perra, perra vida con quién ¡Extasis Latino! Toda la ultra 19001 Ya llegó el Geiser Maco Casa Quinto Nico Belia Cícero Power Toda la Felipe Ángeles Toda la WTV El que sí te ve Saludos para Jesús Ávila Y su tóxica con mucho amor Otro Ya para, lejá Que no tienes llenadera Ahora que Y dice Sao Organización Activos Oxiturgo Alvarito Atrás de la peli Que suena el chiquicha Que suena el chiquicha Todos los chicanos Todos los más odiados Ya llegó el pinche chato Mamá Huepa ¿Cómo le haces, hijo? Huepa 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 Puro chiquicha Puro chiquicha Me voy a poner borracho ¿Cómo le pinche Martín? Ese pinche milagro, carna ¡Dale! ¿Cómo dice Sao A ver si la encuentro Es que el goloso borró muchas ¿Cómo dice Saludos palentando Me puedes complacer con la cumbia De Rob Del perro de venta prieta Ese cachorro Sí señor Nos vemos en enero En el cumpleaños de mi canal El chato Llega el sonido Tazmania Exo sin latino Jerry Boy Llega Jorgito La voz El berraco Y la desilusión Sao Virgen María Madre adorada Cuida a nosotros En cada tosada Toda la bandita Antonio Pagalco Arno Elceco Velocés Alamairani Irene Kikis Susano Toda la perra vida Vienes a vos Para el pájaro loco ¡Haya! Todos los castiguapos Chiveros chicanos Todos los más odiados Polo Richi Yo canino Piqui Cachorro Ese Fermín Amado Lobo Marisol Manillo Ana Abilana Buena Ciclet Gaño Kenya Polo Sebas Karen Pancho Pulga Raya Fercho Y yo de orejas Ya llegó mi canal Elfecos Ese pollo Axel Ale América Y toda la banda extraciana Hola Hola Yaque Y toda su banda Dicen Mi canal echando Yo bole papi Pinche choco Toda la banda Primero de mayo Siempre quien Para el Paco No que estabas durmiendo Hijo O ya te la pongo amiga Sabos Ay pero que bonito sabor En ese programa Mandamos el saludo Para mi pinche canal El Roger Y su Jesse Ya dame las llaves Que ya me voy papi Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay